Estoy grabando aquí porque este fenómeno me parece de otro mundo, señores. Estamos en Francia y no hay ni pizca de blanco. Todo el mundo, o sea... ¿Dónde coño estoy? O sea, no lo sé. ¿Dónde estoy ya? Esto parece... Eh... Senegal... ¡Coño! ¿Cuánto más? ¿Cuánto más te enamoré de mí? ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Ven a vuestro reino! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡Nos equipo de la Kineta de Unión! ¡Playt así, tu me hace perder la zarureidad! ¡Cantarando! ¡Suscríbete al canal!